Nosotros lo que pretendemos como ciudad, como municipio, como estado, es tratar de ser socios de ustedes. Básicamente socios a la hora de facilitarles, a la hora de abrirles camino para crecer, a la hora de capacitar el recurso humano para mejorar nuestro capital humano como ciudad, pero también mejorar nuestro capital humano a la hora de la búsqueda por parte de cada uno de ustedes de personal. Buscamos empresarios que tengan la tranquilidad de llevar adelante su actividad y sientan que en esta ciudad el municipio no es su enemigo, sino que es su amigo agradecido por generar empleo, por darle a nuestros vecinos la posibilidad de, con su trabajo y con su esfuerzo, poder llevar el pan a su casa. Nosotros creemos que el crecimiento, el desarrollo se construye tomándonos de la mano. Creemos que es muy importante que haya industrias fuertes, porque sin industrias fuertes no hay empleo. Que haya muchos trabajadores, porque sin empleo no hay dignidad en la sociedad. Y nosotros, como estado, tratar de facilitar a trabajadores y a empresas el camino, el único camino que iguala para arriba, que es el camino de la producción y el empleo. ¿Aportando a dónde? Aportando a la formación de capital humano. Ya sea con capacitaciones como la que hacemos con oficios, con SEDACA o con la Fundación Capital, ya sea en la ayuda de la búsqueda laboral, o ya sea facilitando a cada una de las empresas a la hora de ampliar. Recién veíamos algunos números y muchos, en realidad, cuando tomamos las 2.000 nuevas habilitaciones, muchas en realidad son habilitaciones de mismos emprendimientos que han ido creciendo. Y eso es muy importante porque significa que desde el punto de vista de los accesos, desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la logística que debe ofrecer una ciudad, estamos dando respuesta. Nos falta...